Aquí seguimos en el restaurante Evaluarte con nuestro compañero, nuestro chef de hoy, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy bien. Pues habrá que decir muy bien en estas fichas. No nos vamos a quejar con estas fiestas. Estamos trabajando, tenemos buen clima, alegría desbordada por todas las calles, por todos los rincones de la ciudad. Una gozada. O sea que la sonrisa siempre en la boca. De normal tenemos la sonrisa en la boca, pero estos días, pues la gente somos así, ¿no? Pues entre el vinillo y la alegría de las fiestas. Pues bueno, pues la llevamos todo el día. Muy bien. Menos cuando estamos resacados. Bueno, para que sepan ya, Paula y María, nos vamos a meter ya un poco en el plato que tenemos que cocinar o preparar hoy. En este caso, una ensalada de vieiras con huevas. Así es, pues vamos a preparar un plato fresco, como es para estas fichas. Para estos calores también. Exactamente, con un producto muy típico de estas fichas, como puede ser la vieira. Lo que vamos a hacer con la vieira, le hemos marcado un pelín en la plancha y hemos preparado un escabeche de cítricos. A base de limón, de naranja, de lima, citronela y luego lo que son el vinagre, como puede ser el vinagre de manzana, aceite, un agraz verjus y una gotica de agua. Lo hemos cocido un poco y ahí vamos a infusionar luego un poco lo que es la vieira. Luego tenemos unas huevas de arenque. Estamos en tierra de piquillos por excelencia y hemos hecho unas bolas, unas huevas de pimiento del piquillo. Esto simplemente es tener una tapioca que sirve para muchísimas cosas, sobre todo para engordar las salsas. Es un producto muy digestivo y lo que hemos hecho ha sido infusionarlas durante siete minutos hirviendo en este caldo. Lo hemos hecho con un caldo de piquillos, pero podríamos hacerlo con cualquier otra cosa. Inclusive podríamos hacer una especie de arroz con leche. También se puede hacer con leche. Exactamente. Este producto tiene múltiples variedades en cuanto a lo que es grosor y luego formatos de trabajo. Como tierra de piquillos hemos preparado también un crujiente para dar esa textura con las huevas que son en boca muy blandas para que tengamos ahí un pequeño crujiente. Me gustan siempre estos contrastes para estar saboreando un producto. Como frío y calor, ¿no? Sí, exactamente. Para que haya un poquillo de gracia y de chispa en la boca. Al final la comida es muy monótona. Y luego hemos preparado un puré de boniato. El boniato todos conocemos que es muy dulce o un pelín dulce. Y lo que hemos hecho ha sido meterle un poco de naranja amarga para hacer el puré y un poco de jengibre. Con lo cual va a ligar muy bien. Va a hacer un enlace con el escabeche de cítricos para las vieiras. Y luego hemos hecho un guiño a la cocina peruana y hemos preparado un ají amarillo. El ají es una especie de cayena fresca grande, por así decirlo. La cual le hemos quitado las pepitas y lo hemos cocido. Y una vez que lo hemos cocido lo hemos turbinado para hacer un líquido. Y nosotros en este caso la masa, que está muy denso, hemos hecho un puré de patata mortero con aceite de oliva virgen extra navarro. Y le hemos añadido el ají amarillo. Con lo cual tenemos un plato bastante variado. Sí, variado. Porque ahora, sobre todo en San Fermines, tienes que tener platos de todos los tipos. Perfecto. Si te parece, Enrique, nos ponemos ya manos a la obra. Vamos a ver cómo enlazamos todos estos ingredientes. ¿Por qué empezamos? Pues empezaríamos por darle un toque al plato con el puré de boniato. Sin más, un poco de colorido. Luego, las vieiras, lo que vamos a hacer con ellas, van a ser pasarlas por el escabeche. Las juntaríamos un poco. Es un escabeche muy potente. Remojarlas, ¿no? Sí, las vamos a remojar. Las vamos a dejar un poco en remojo. Para que los cítricos que llevan nos las absorban. Sí, nos las vayan quemando un poco y vayan cocinándose. La vieira en sí, a mí cruda como está, me encanta, ¿no? Pero al final entendemos que el cliente… Es el vario pinto. Sí, sobre todo el tema del pescado es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Porque aunque son unas vieiras que son de excelente calidad, siempre tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay disparidad de opiniones también en ello. No te creas que a la gente le guste el pescado un poco hecho, ¿eh? Al final hay mucha discordia en este sentido. Este tema. Sí, nada, pero al final es un producto que es bueno. Esto es como ir a un restaurante japonés. Pues hay que fiarse, hay que confiar en los hosteleros. En los instintos y en los sentidos. Vale. Bueno, coméntame ahora cómo ya has pasado. Bueno, supongo las vieiras, ¿no? Hay que pasar a platos una vez remojadas. Ya las tenemos lo suficientemente escabechadas. Y a continuación lo que vamos a hacer es echar las huevas de trucha, de arén, ¿qué perdón? ¿Vale? Veis que es un plato muy, muy colorido en todos los sentidos. Sí, porque dicen que también la comida entra por los ojos, ¿no? La belleza gastronómica. Y así tiene que ser. Le vamos a meter las huevas. Esa es una preciosidad cómo queda el plato. Le vamos a ayudar con un poco del crujiente de pimientos del piquillo. Que nos va a dar ese crujiente que estábamos hablando anteriormente. Es un crujiente que hemos preparado con un arroz. De modo que se nos pase el arroz. Nunca mejor dicho. Y luego vamos a acabar con unos toques verdes de berros y de perifollo. El perifollo nos va a dar un toque anisado en la boca. En cocina siempre andamos buscando el disfrute del paladar en cuanto a los diferentes sabores que nos podemos encontrar en los platos. Y acabaríamos con un poco del escabeche para darle ese toque de jugosidad al plato. Un plato súper sencillo pero refrescante como más. Enrique, bueno, no sé, bueno, bonito y barato y fácil y para toda la familia. Sí, y luego pues con un colorido del blanco y el rojo, muy típico de los San Fermines, ¿no? Bueno, hemos querido buscar un poco, hacer guiños un poco en general. Idóneo, idóneo. A todo lo que se tercia en estas fiestas. Muy bien, oye, pues si te parece Enrique, vamos a comentarles un poco a los telespectadores qué ingredientes hemos usado. En este caso, escabeche de cítricos, berro, perifollo, huevas de arenque, huevas de pimiento del piquillo, vieiras, ají amarillo, puré de boniato y crujiente de piquillos. Bueno, Enrique, nunca mejor dicho, aquí vemos un crisol de culturas unidos bajo un plato, ¿no? En esta ensalada de vieiras y huevas. Es que es lo bueno que tiene la gastronomía, ¿no? Porque al final, ya veis que hemos hecho guiños a los diferentes, a diferentes continentes, a diferentes puntos geográficos del mundo. Y los hemos reunido todos en este pequeño espacio. Es un plato, además, que es nuevo en nuestra carta. No por las vieiras, sino por los diferentes sabores que hemos dado. Y en un espacio tan pequeño, a la hora de comértelo, yo lo que veo es que luego la memoria es tan amplia que te desplaza, te lleva a todos los diferentes países o sabores donde te dé de sí la memoria para situarte, ¿no? Entonces, bueno, es un toque diferente. Esquisito y sobre todo especial en esta época que viene ni que pintado, ¿no? Ahora en San Fermín es que viene tanta gente de todos los sitios y demás. Vamos, este plato lo tienes que internacionalizar, sí o sí. Creo yo, vamos. Habrá que decirle a alguno de estos de Masterchef y demás que nos lo vayan haciendo. Y sí, para el final nos obliga un poco, ¿no? Estas fiestas tan mundiales. A innovar, ¿no? A darle un toque diferente. Más que innovar, sí, a la hora de pensar en las diferentes personas que te pueden venir a lo largo de los días en los diferentes servicios e intentar satisfacer esos pequeños gustos o paladares tan diferentes que vienen, ¿no? Lógicamente, tenemos platos de toda la vida con verduras asadas, con el típico foie y demás. Pero ya que era para... Pero estos le dan también un poco de señoría y solera. Exactamente, ya que era para salir en la tele, hay que hacer algo diferente. Hay que hacer algo logradísimo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Un placer. Se nota que eres un chef, nunca mejor dicho, cosmopolita, que te fijas en todas las culturas. Y Paula y María, ¿qué os vamos a decir desde aquí, desde el restaurante Baluarte? Nos despedimos y como siempre, pues eso, que nosotros nos lo comemos y vosotros solo lo podéis degustar con los ojos. Adiós. Adiós. Adiós.